Un tiroteo entre delincuentes y la policía cerca del Federal Deposit Bank ha puesto en guardia a toda la ciudad. Skyfire cubrirá el desarrollo de la noticia hasta su desenlace. Los magos están en el lugar y la situación es peligrosa. A todas las unidades, podéis atacar. Skyfire cubrirá el desarrollo de la noticia. Skyfire cubrirá el desarrollo de la noticia. Skyfire cubrirá el desarrollo de la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Están inmovilizados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agencia, machino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo moverme! ¡Gracias! 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 ¡Hemos perdido a la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Destruiría al sospechoso! ¡Uno de ellos en el vestíbulo! ¡Dadme una mano! ¡Veo un sospechoso debajo de ti! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Ha traído uno! ¡Se quito! ¡A tu! ¡Sesto! ¡Gracias! ¡Vamos por el cal... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, PolARR! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha encargado a uno nuestro. ¡Eh! ¡Preguntiré a los tres años! ¡Esos policías no distinguen el culo del gordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Hay una cámara aquí mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Abre una ropilla! ¡Te tengo! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debemos refugiar. ¡Tienen una cámara ahí mismo! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vas, idiota? ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡No hay perros grandotes! ¡Carga en su sitio! ¡Carga lista! ¡No hay perros grandotes! 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 ¡Ha caído! ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Ven una cámara por aquí! ¡I forgot how I run in here! Ok, let me go to a fucking party and yeah. Ok, so I was talking about myself and I didn't fucking know that shit. So if you guys want to see, I'm not going to make a video about Battlefield 4. I don't know if I'm lying or not, but yeah, I'm just saying. I'm just going to make it, so. Fuck. The nigga straight got me, you stupid minds. I might go suck his ass. I'm done, man. Why are you keep fucking aiming at the fucking thing? Damn. Oh my fucking Christ. Oh, there you are. There's that. This is ridiculous. Damn. Yeah, okay, 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 okay. Um. What's all I'm saying? Yeah. So, I might do some fucking, um. This is just cool. I might make a video about. Here's the shit that I have. Um. I might make a video about. About this shit. But. But right now. No, not right now. I'm not going to make videos about Red Dead because it's fucking. My game is locked out every fucking time. And you know. What I'm saying is that. So, I'm not making no videos about it. No kill. 40%. 400%. 100%. So, it's a good game. I think. Oh, let's go. It's insane. I know. El dinero incautado, hay que interceptarlos. He marcado el objetivo. Atención, han robado en la reserva. Recuperad esas pruebas. Atención, han robado dinero de nuestra reserva. Retriman, ¿por qué? ¿Por qué? Se dice no kills. Y al el immediately que me kills, ¿qué es eso? Atención, se han llevado dinero de vuestra reserva. A todas las unidades, tienen acceso a la reserva. Atención, nos han quitado dinero de la reserva. Atención, los sospechosos se han llevado dinero de vuestra reserva. Hmm, I might think that nigga kicked out. I think he was killing the other dudes. She guys that shit right. And by the way, if you need money, just fucking go to the shit. Oh. Why are they killing me? Why are they killing me? Don't kill me, man. What the fuck, man? Seriously? Good. Good for you. That's what you get. Fuck out. Good. That's good. That's what you get. No way. You see? Oh my god, dude. And they don't kick him out. Dude. What? Are you kidding me? Are you kidding me? Are we doing it? It's nice to kill him out. I'm sure. They don't kick him out before you kill them. Only you can kill one, I think. All right. Let me see. That's true. And no. I died. That's the same dude who killed me. Twice. Oh my god. They're teaming up and all that shit. How in the hell this nigga didn't kick out? Oh shit, my bad. Oh shit, my bad, my bad. Oh shit. So this is a gang war now, huh? Yes, I might leave. Yup. Gang war. I don't respect people that much, but I might have to leave because I don't like to kill people. Sorry, but it's true. It says no killing. 40%. 400%. I said 40%. Like, what the hell? 400% no killing. And what do you do? Kills. Kills immediately. 40%, 400%. Oh my god, they better not fucking kill me. Better not fucking kill me. You know what? I'm doing the results. Fuck that. Wanna be friends with him. What? What? So I'm... I'm the only one by myself. Oh wow. My mother nigga joined. Good. Knuckle is in shit. Recordad. Estamos aquí para llenar de dinero esa reserva. I'm bored so old. So, what the hell? Wow, level 61. Jesus Christ. You know what? Fuck this. I'm out. Fuck. You're fun. You're 400%. Fuck that. I mean shit. Man. How the fuck do you shit? Okay guys. Okay guys. I'm about to end the stream here. I hope you like it and peace out. I hope you like it and peace out.